... Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Piedra, Papel y Tinta, esta vez para hablar sobre el conflicto en la Caja Nacional de Salud. Un conflicto que viene desde el 12 de diciembre del año pasado cuando la ministra de Salud nombró a Juan Jordán como gerente de la Caja. Administrativos y médicos dijeron no a este nombramiento, piensan que hay cargos de corrupción que pesan sobre esta persona y estos cargos tienen que ser demostrados. Sin embargo, a partir de entonces se movilizaron tanto médicos como administrativos y hay un paro, un paro que en estos momentos está en un compás de espera. La Caja de Salud, recordemos, es una institución descentralizada con personería jurídica, tiene autonomía de gestión y un patrimonio independiente. Alrededor de 3 millones de bolivianos están asegurados y son aportantes a esta caja. Está con nosotros para hablar sobre este tema don Guillermo Cuentas, que es exministro de Salud. Bienvenido, muchas gracias por acudir a la invitación. Muy buenos días en este fin de semana. Gracias por la invitación, señora Saoma, y a las órdenes. Bueno, este es un problema de larga data. ¿Cuál es el verdadero entronque del tema, del problema? ¿Es administrativo? ¿Es político? ¿Está en juego el dinero? ¿Ese es el problema? No. El problema que tiene hoy el Seguro Social a corto plazo, y en ese tema, la Caja Nacional de Salud, es un problema estructural que se ha ido profundizando en el transcurso de los últimos años. Pero la visión que se tuvo cuando se creó el sistema del Seguro Social en diciembre de 1956, cuando se promulga el código, que era construir un sistema de protección social para el conjunto de los bolivianos, teóricamente para el año 2000, todos deberían estar protegidos, no se cumplió. Y los problemas de carácter estructural se fueron ahondando a partir de los años 80. En algunos periodos hay una crisis más profunda, en otros periodos hay cierta estabilidad temporal, pero le comento que a partir de los últimos 5 o 10 años atrás, esta crisis es más recurrente, y de no hacer un ajuste estructural profundo, llámese reforma, reingeniería, el futuro de la Caja Nacional de Salud va a ser mucho más complicado en los próximos años. Hay muchas manos, muchos intereses metidos en la caja. Seguramente tendría que haber esta reingeniería, pero además hacer un sistema más institucionalizado, que en este momento no existe. Efectivamente, uno de los ejes para el funcionamiento adecuado de cualquier institución es el respeto a los marcos institucionales que tiene la misma. La Caja Nacional siempre ha tenido problemas de institucionalidad. Los gobiernos, estoy hablando en plural, los gobiernos siempre han tenido una visión prebendal sobre la institución. A su vez, la Central Obrera Boliviana tiene una visión patrimonial de la institución y los sindicatos de trabajadores administrativos fundamentalmente tienen una visión corporativa de la misma. Es decir, esta visión prebendal de los gobiernos en diferentes periodos de nuestra historia. La patrimonial de la Caja y corporativa de los administrativos han tenido como resultado que hoy la Caja Nacional tenga esta crisis estructural cuya solución no pasa por hacer algún ajuste o que alguien ingenuamente diga que va a solucionar el problema en seis meses. Esto pasa por, entre todos los bolivianos, ponernos de acuerdo en el tema de la salud. Creo que tuvimos la capacidad, todos, independientemente de las diferencias ideológicas, etc., ponernos de acuerdo el conjunto de los bolivianos en el tema del mar. Yo pido a las autoridades de gobierno que en el tema de salud hagamos un proyecto nacional, un pacto en salud y pongámonos de acuerdo entre todos para hacer un diseño que el año 2025, en homenaje al segundo centenario del nacimiento de la República de Bolivia podamos tener un sistema de salud, de acceso universal que proteja al conjunto de los bolivianos porque ese tema es estructural, no solamente la Caja, en este caso estamos hablando de ella pero fundamentalmente también del sector público. De lo contrario, todos estos problemas recurrentes se repiten y no solucionan el problema, lo único que hacen es ahondar la crisis que existe en el sector. Hay que ser muy sinceros en este tema. Hay muchas versiones, varias de ellas apuntan a que hay demasiado ingreso de dinero en el sistema. Por ejemplo, hablan de al menos 4 millones de bolivianos que ingresan mensualmente un 40% de ejecución sobre el dinero que existe y por lo tanto hablan también de al menos 671 millones en cuentas bancarias que no se usan, no se hace gestión. ¿Es así? Sí. Muchas veces se maneja muy alegremente las cifras. Sí, las cifras varían. Le voy a dar un dato del año 2016. El año 2016 la Caja Nacional tuvo un ingreso de 3.300 millones de bolivianos. Estaba hablando, para hacerlo más fácil, en dólares, 478 millones de dólares. Esos fueron los ingresos que tuvo durante ese periodo. Anual, ¿no es cierto? Sí, en un año. Y a su vez sus egresos fueron de 2.900 millones de bolivianos y si hablamos en dólares, esto fue más o menos 410 millones de dólares. O sea, tuvo un saldo a favor de no invertido, a pesar de todos los problemas que tiene la Caja, de 70 millones de dólares. Estamos hablando de montos bastante elevados. Sí. Ahora, ¿por qué se produce ese tema? Porque hoy día el modelo de gestión y el modelo de atención de la Caja es obsoleto. No responde a los desafíos del presente. Es un modelo completamente obsoleto, ineficiente. Hablo en su conjunto. Y todos los indicadores que muestran cómo funciona un sistema de salud, en el sistema público boliviano y en el sistema del seguro social, tenemos los indicadores más bajos de Sudamérica o de América Latina, comparados con Haití o con Guatemala y Honduras. Entonces, todo ese fenómeno hace que las dificultades en el sistema de atención en salud y en este caso en la Caja de Salud sean crónicos. Le voy a dar tres indicadores que creo que es importante para que la gente vea por qué hay esa demanda permanente de quejas sobre que deben ir a las 6 de la mañana a las consultas, que deben esperar 3 o 4 meses para un examen o esperar 3 o 4 meses para un acto quirúrgico. Entonces, cualquier promedio, hablar de promedios internacionales, no de los países que tienen indicadores por encima de los promedios. Promedio internacional indica que para que una institución brinde atención médica adecuadamente a su población, debe existir un ratio de 2,5 médicos por cada mil habitantes o por cada mil asegurados. Entonces, ¿la caja cuántos tiene? Hoy, 2,016, 0,8 por cada mil. Entonces, si debería tener 2,5 médicos por cada mil, tiene apenas 0,8. El año 2,000, lo está hablando ya hace 17 años, la caja tenía 1,3 médicos por cada mil. En lugar de ir incrementando paulatinamente, hoy día deberíamos estar... Si hubiera incrementado un puntito por año, ¿no es cierto? En 17 años deberíamos haber incrementado y estar haciendo en los 2,5. No, ha disminuido porque el número de asegurados ha sido mayor al número de recursos humanos que se ha ido contratando. Entonces, esa es una realidad objetiva. La otra diferencia, no puede ser que una institución del tamaño de la Caja Nacional, cuyo fin es brindar atención médica, tenga hoy en sus registros 2,960 médicos y tenga 4,900 administrativos. Esa irracionalidad es inaceptable en cualquier institución que presta salud. No puede ser que el número de administrativos sea casi 70% más que el número de médicos. Ese es un indicador. El otro indicador, el tema de las camas. La caja debería tener hoy día 7,500 camas en función del número de asegurados que tiene. Tiene 3,000 camas, le faltan 4,000 camas. Entonces, no se puede pedir que una institución al que le faltan 4,000 camas tenga oportunidad en los pacientes hospitalizados. Y si hablamos de médicos exactamente igual, a la caja le faltan por lo menos 4,000 médicos para estar en el promedio y atender adecuadamente a los pacientes. Es una crisis estructural. Usted comprenderá que no se van a construir 3,000 camas. Estamos hablando de hacer por lo menos unos 10 hospitales o 9 hospitales en pocos meses. Tampoco se va a poder contratar al personal que falta. Y le hablo luego también de enfermeras, odontólogos, etcétera, en pocos meses. Por eso, la solución es hacer un acuerdo nacional. Ponerse, todos, todos tienen que ver con el quehacer sanitario. Ahí está el gobierno nacional, gobiernos departamentales, gobiernos municipales, Central Obrera Boliviana, Confederación de Empresarios Privados, facultades, o sea, la universidad a través de sus facultades de medicina, el colegio médico, las sociedades científicas y los sindicatos médicos de la seguridad social. O sea, tienen que participar en una mesa, decir, ok, pongamos una meta, año 2025. Porque estábamos viendo que para el año 2025, cuidado que el DEV sea mucho mayor. O sea, en lugar de faltarnos 3,000 camas, nos falten 5,000. O en lugar de faltarnos 4,000 médicos, nos falten 8,000. Entonces, todo esto es parte de un acuerdo. Hagamos un acuerdo entre todos para hacer este diseño y superar estos problemas que son cada vez más recurrentes y que técnicamente la caja es inviable si sigue el mismo modelo de gestión. Estamos hablando de una solución estructural. Sí. Pero para llegar a esta solución estructural, seguramente necesitamos las voluntades de todos estos sectores que usted ha mencionado. Claro que sí. No están esas voluntades listas. Ese es el drama. Es decir, es el drama que de un tema tan sensible como el de la salud se impongan, digamos, criterios eminentemente políticos. Porque acá hay que ser claro. O sea, acá es una pugna política, ¿no es cierto? Y donde el factor de la pugna es la gerencia de una institución como la Caja Nacional. Estamos de acuerdo. Tiene que haber diferencias ideológicas. Las políticas del seguro social, los modelos de financiamiento vienen de la política. Pero en este tema podemos ponernos de acuerdo. Políticamente pongámonos de acuerdo. No, no está hablando de qué decir. No, pongámonos de acuerdo. Políticamente. Porque construyamos de salud. Hagamos de la salud una política estatal. Es decir, por lo contrario, podemos hacer todas las formas. Decretos supremos, cumbres, enunciados testimoniales, foros, lo que usted quiera. Eso no va a solucionar. La Caja no soluciona ni con decretos, ni con cumbres, ni con declaraciones testimoniales. Es un problema estructural de reingeniería. Póngale el nombre. Revolución, reforma, no interesa. Entonces, hay que cambiar los cuatro modelos que hacen que funcione un sistema. Hay que revisar el modelo de financiamiento de la Caja. Y no voy al tema si gasta más, si gasta menos. El modelo de financiamiento, que va a tener dificultad, si le puedo explicar en dos palabras, por qué el modelo de financiamiento. El modelo de gestión, porque hoy día el perfil epidemiológico y demográfico en Bolivia ha cambiado. Hoy día el boliviano se enferma y se muere de otras enfermedades que no lo hacía hace 20, 30 años. Entonces, el modelo de gestión del sistema de salud pública en Bolivia, todavía responde a ese viejo perfil epidemiológico. Por eso tenemos las dificultades. El modelo de atención, seguimos basado en un modelo un poco anticuado, si usted quiere. Y los niveles de atención, tenemos un déficit estructural en recursos humanos, en equipamiento, en infraestructura y en la construcción de redes de servicios. Estos cuatro elementos requieren del concurso de todos para solucionar. Y les repito, si no se encuentra a partir de hoy un trabajo así, en los próximos años la crisis va a ser aún mucho mayor. Todos los indicadores que tiene la caja nacional, comparada, no digo con otros países, comparada con otras dos cajas, que podemos ser la petrolero, la caja bancaria privada, hacen que la caja nacional tenga un futuro bastante difícil si no se hace un ajuste estructural. Tendría que formarse una comisión supra, no sé, supraestatal, tal vez llamar a alguien de alguna comisión del exterior, de la OMC, alguien que nos ayude en esto. No, yo creo que cuando alguien que no quiera hacer nada, forma comisiones. No, que las comisiones no funcionen. Acá se necesita la construcción de un equipo técnico. La solución pasa por, el diagnóstico está, la construcción pasa por un equipo técnico del más alto nivel, no interesa si son bolivianos o puedan venir de cualquier nacional, pero tenemos en Bolivia el recurso humano capaz de hacer eso. Un equipo técnico que trabaje por lo menos un año, en menos de ese tiempo. Que actúen como árbitros, además. No, no como árbitros, que construyan, que construyan instrumentos. Pero que no estén ligados a ningún interés. Son un grupo, no sé, pues 10, 20, 30 técnicos que se vayan a un sitio en alguna parte de la ciudad, se encierran durante un año y empiezan a diseñar la reestructuración en esos cuatro componentes. Financiamiento, gestión, modelo de atención y los niveles de atención. En los niveles es mucho más fácil. Sabemos que nos faltan tantas camas, tantos médicos. Es un tema contable. Es decir, ¿dónde construimos? Porque hay que saber dónde se construye. En qué departamentos faltan más médicos o más camas que en otros. Porque le pongo un ejemplo. ¿Por qué en La Paz se siente tanto este déficit de la caja y la gente protesta? ¿Por qué no protesta en Pando? ¿No es cierto? Porque en La Paz el 44%, o el 42%, perdón, de la población del Departamento de La Paz tiene acceso al Seguro Social de La Caja. Entonces es una presión de una demanda insatisfecha permanente. Basta una visita muy lópea al Hospital Obrero. Son pues desde las 5 de la mañana. Entonces ese es el tema. El 40% de los paseños están asegurados. Entonces esa demanda de ese 40% no tiene la oferta suficiente. En Pando no. Solamente el 16% de la población de Pando está asegurada la caja. Hay diferencias entre uno y otro departamento. Hay diferencias en cuanto a los ingresos que va a tener la caja. Pero también hay que discutir ese tema. Porque hoy día no está discutiendo si el 10% es suficiente o no es suficiente. ¿Por qué? Pero tiene que ser una discusión técnica. Técnica. Les repito. Un equipo técnico. Contraten a los mejores profesionales bolivianos. Olvídense de ideologías. Pónganlos a trabajar en una oficina en cualquier parte de la ciudad. De La Paz, de Cochabamba, donde quieran. Durante un año con todos los elementos. Y a partir de eso empezar un proceso gradual. No hay solución mágica. No es ni decreto, ni de ley, ni de cumbres, ni de comisiones. Ni de solucionar movilizaciones o paros. No, no es no así ni química. Porque van a ser parches. Vamos a seguir en el problema. Ese no es el tema. Es un estudio. Lo que hicieron. El año de 1955, el gobierno de Lémenes, de ese entonces, tuvo la habilidad de traer a un señor experto, don Martí Bufil. El nombre le estoy dando. Que fue el que coordinó y el que condujo la construcción del Código de Seguridad Social. En ese código no entró ningún, o sea, no entró ni movimientos sociales, no entraron ni central obrera boliviana, ni sindicato, no. Entró un equipo técnico formado por extranjeros, Martí Bufil de Nacional de Española y bolivianos, que se encerraron más o menos un año y sacaron un código de seguro social. Que es la solución que usted plantea en este momento. Exactamente. Le agradezco muchísimo el haber acudido a la invitación y el darnos estas luces frente a un problema que tiene que ver con algo fundamental. La salud de las bolivianas, los bolivianos, algo que necesitamos realmente solucionar. Que no estén las personas en camillas, en los corredores, en los hospitales de la caja, muriendo, muriendo porque no tenemos un sistema de salud que realmente encare la salud de los bolivianos y las bolivianas como una política nacional. Muchísimas gracias. Y bueno, les invito a que continúen porque dentro de unos momentos estará Claudia Benavente hablando con el embajador de México sobre los muros de Trump.